Música 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 Este es un terreno, lo que quiere nadie levanta mi mano Una llamada, otra vez en la regla de su lima salada Si estás siendo famosa, pues yo veo que voy mucho con mi cama Lo que me demora, esa es mi vida, no me hace mania Yo soy dueña de mi vida, mi madre me manda Yo soy dueña de mi vida, mi madre me manda Yo voy mucho dinero, mi madre me manda Yo soy dueña de mi vida, mi madre me manda Yo soy dueña de mi vida, mi madre me manda Yo soy dueña de mi vida, mi madre me manda Yo solo vivo a mi manera Mira mame, como tú quieras Yo soy dueña de mi vida, mi madre me manda Yo solo vivo a mi manera BABY CRECIET I CRECIET I Austin, BABY Osuna, BABY í 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